¡Hola, bonitas! Yo soy Ale. El día de hoy vamos a ir a un café este día que sí que hago más y me arreglaré. Por acá tengo todo mi maquillaje. Voy a practicar hacer este maquillaje que está por acá. Ya lo hice una vez, pero quiero volver a repetirlo. Y si te gusta y quieres también recrearlo, quédate en este video. Vamos a iniciar con corrector de color que en este caso es este labial de la marca Petrizio. Es en tono Heart Red y lo utilizo para las ojeras. Cojo un poco con mi dedo y de aquí lo voy tomando poco a poco para no excederme. Primero me voy a poner la base. Este es de Catrice. Es el True Skin. Este es el tono 015 Warm Vanilla. Es poner en tu mano o en una paletita si es que tienes. Con esta brochita que es bastante tupida, voy a coger la base y la voy a poner en mi carita. No sé si soy la única que ha tenido ese problema antes, pero mis labios suelen ser muy secos. Y cada vez que me ponía el labial el resultado no era tan lindo. Entonces descubrí a mi mejor amigo, la vaselina. Esta de acá cuesta creo que un sol o un sol 50 o menos. Y que la puedes encontrar en cualquier botica o farmacia. Recuerda comprar la que no tiene perfume. Lo que hago siempre es ponerme antes de maquillarme una capita en los labios para que no se me reseque mientras me maquillo el rostro. También te la puedes poner antes de dormir para que tus labios se vean más antihidratados cuando te levantes. Ahora mismo parece que estoy enferma, pero ya vamos a cubrir la parte de las ojeras. Voy a utilizar esta brochita que es más delgada. Coge menos producto y me permite ser más precisa. Lo hago un poco como que a toquecitos, pero difuminando al mismo tiempo. Y quedaría algo así. Ya se ve más parejo con mi piel. Voy a hacerle otro ojito. Me olviden también poner base en la cuenca del ojo para que la sombra pigmente mejor. Así queda mi carita después de ponerme base. Este es polvo suelto. Este también es de Catrice y se llama Nude Illusion. Es transparente y es mate. Me gusta mucho este producto porque me ayuda bastante a que dure más el maquillaje. Me lo voy a ir poniendo antes de poner el corrector. Coge el producto con esta esponjita triangular. Luego lo pongo en mi manito y lo subo un poco para sacar el exceso. Y ahora si yo lo pongo en donde quiera matificar. Siempre hago como que esta zona aquí arriba... No coge mucho producto, mi mami. Aquí arriba porque mi solote es bien grasosa. Esta fórmula la puedes dejar como un minutito, dos máximo. Porque luego se seca mucho, por así decirlo. Y ya no te permite sacarlo tan fácilmente el polvito. Ahora sí, el corrector. Este también es de Catrice. Es el Liquid Camouflage. Es en el tono 015 Honey. Me voy a poner un poquito así. Ignoren los ruidos. Es mi familia. Voy a esperar que seque un poquito. Y mientras me voy a hacer esto con mi otra mejor amiga. Que es esta brocha. Ayuda a difuminar absolutamente todo. Lo uso para el blush. Lo uso para el polvo. Lo utilizo para las sombras. Lo uso para todo. Ahora me voy a difuminar a toquecitos. Y voy a confesar que todavía no encuentro la fórmula perfecta. Para que no se vean tanto las ojeras. Pero eso es lo que más me funciona y es lo que hago siempre. Así que ahora nuevamente el polvito. Yo sé que hay un polvo específico para poner debajo de las ojeras y otro para la carita. Pero no tengo. Así que lo hago con el mismo. Para esto es bueno tener este tipo de como esponjita. Porque te ayuda a llegar a todas las zonas a las que no pueden llegar las normales. Y lo pongo como que toquecitos pero también arrastrando. Y luego me quito el exceso en este sentido. De cerca se ve como que así. Creo que no se ve tan mal. No es lo mejor. Pero es lo que se puede. Amigas, estaba grabando y me llegó una notificación. Y miren esto. Es la primera vez que me hacen un videíto. Así estoy... Me encanta. Muchas, muchas gracias Fernanda. Me siento muy feliz. Es demasiado cute. Ahora me siento más motivada a seguir haciendo este videíto. Así que sigamos. Ahora sí se viene lo chido, amigas. Vamos a pasar con las sombras. Voy a ocupar este color de cafecito de la paleta Nude de Flower Secret. Voy a cogerlo con nuestra brochita. Vamos a poner la sombra desde aquí hasta la mitad de la silla. Y como pueden ver se crea como una sombra. Ahora vamos a hacer un cut crease que va desde el lagrimal hasta la mitad del ojo. Para eso utilizo dos productos. Este lápiz delineador blanco de Essence. Y este iluminador de la paleta Blossom Glow de Catrice. Con el delineador voy a hacer una especie de boceto para el cut crease. Y lo voy a rellenar con el iluminador. Yo lo hago mirando al frente porque como tengo el ojo encapotado. Tengo que asegurarme de que se vea. Voy dibujándolo poco a poco. Y si se dan cuenta cuando cierro el ojo está súper arriba. Pero cuando lo abro se ve arriba de mi pliegue. Ahora voy a coger el iluminador para rellenar. Vamos a coger nuevamente la sombra café. La vamos a poner al final del ojo y la vamos a ir jalando para afuera. No se preocupen si se ve todo desordenado. Porque luego lo vamos a poder corregir con corrector. Y con más iluminador lo vamos a poner en el huesito de la ceja. Y voy a seguir poniendo más marrón hasta que me guste como quede. Así se ve por el momento pero vamos a corregir lo que se necesite. Luego. No sé ni cómo lo hice. Tengo miedo de que no me salga de nuevo. Para terminar la parte de las sombras me voy a poner delineador marrón abajo de la línea de agua. Ahora me voy a rizar las pestañas. Y para delinear me voy a utilizar este Liquid Ink de Essence. Y para que se vea más limpio vamos a poner un poquito de corrector aquí. Y con una brochita vamos a limpiar. Ahora que tengo más en clara la forma del delineado. Voy a poner más sombra marrón para terminar de hacer como la curva. Voy a poner máscara de pestañas. Este es Lash Princess de Essence también. Este es el verdadero confía en el proceso. Ya casi están los ojitos. Ahora voy a tomar más iluminador y voy a volverme a repasar para que tenga más pigmentación y se vea mejor. Para el blush en realidad vamos a utilizar esta sombra rosita de aquí. Les dije que he utilizado esta brocha para todo. Me la voy a poner en este sentido. Ahora me voy a hacer la nariz. Yo me hago una especie de ese muy abierta en la parte de arriba. Y luego lo llevo todo recto para abajo. De esta forma. Yo me lo hago así y me lo difumino con los deditos. Y me pongo un poco de blush en la nariz. Nos ponemos iluminador en la punta de la nariz. Y aquí. Amigas, me acabo de cuenta de que el blush no entraba tanto. Entonces me estoy poniendo tantito de base para corregirlo y que quede mejor. Ahora me paso nuevamente el blush. Hasta donde tiene que quedar. Y para finalizar vamos a hacernos los labios nuevamente delineador marrón. Es para cejas. Para delinear los labios. Ahora lo difumino para adentro con mis dedos. Y en vez de labial voy a utilizar este Comfort Lip Liner de Essence. Es un bono rosita muy lindo. Lo que yo hago es aplicarlo casi como si fuera labial. Pero el truco es difuminarlo. Hasta que te queda algo así y vamos con el paso final. Voy a finalizar con este Lip Gloss de Essence que es el Extreme Bottom Shine. Es el tono Crystal Clear pero como pueden ver ya no es transparente para nada. Porque comete el error de utilizarlo directamente sobre los labios. Y así terminamos con nuestro maquillaje. Falta peinarnos y cambiarnos para terminar la visión. Yo me puse agua en el cabello y voy a utilizar este gel. Que en realidad es de mi papá pero se lo robé. Voy a utilizar este que es para las cejitas. Para ponerme el gel con eso. Así. El problema aquí es que yo no me sé peinar. Esa es la verdad. Porque nunca prendí. ¿Salió? Sí. Quedó más decente que todos mis intentos. Ay no. No, parezco. No sé si cortar esto o no. Vamos a ver. Dependiendo del outfit. Solamente falta eso precisamente. Y los accesorios. Y ya estamos listos para ello. Ya está listo amigas. Vamos a ir a una cafetería nueva muy linda. Sabe bastante a Oreo. Esto es el que está haciendo que podría ser un poquito más suave por dentro. Pero la Nutella está buenazo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.